Yo soy José Antonio Colina, presidente de Bepex, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. En esta oportunidad quiero pedirle a los venezolanos que se encuentran en el mundo entero que identifiquen a los corruptos y a los bolivurgueses, que identifiquen a los enchufados que se encuentran en sus países, le tomen unas fotografías, le graben un video de no mayor de un minuto y lo suban a las redes sociales. Es importante cada vez que se hace una acción como esta, poder informarle, no solo a los venezolanos sino también a las instituciones de esos países, quiénes son los enchufados, quiénes son los corruptos que se han ido a vivir a otros territorios en el mundo entero. Si no quieres subirlo a tu red social, que lo recomendable es que lo hagas y lo coloques en tus redes nos los puedes enviar a nosotros, a la organización Bepex, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio bien sea por WhatsApp o por correo electrónico y de esta manera nosotros publicar la información. Denunciar un enchufado es un acto de justicia, no es un acto de persecución ni es un acto de divisionismo es un acto de justicia que en esta primera etapa comienza por los venezolanos que nos encontramos en el mundo y cuando se recupere la democracia esas personas serán sometidas al imperio de la ley.